Si necesitas una portada para literatura, no hagas esto. Mejor en una hoja limpia y con tu letra más bonita, hagas el título. Y luego voltearemos el cuaderno normalmente y comenzaremos a dibujar rectángulos de distintos tamaños. Checa cómo se ven todos como desordenados, eso nos va a ayudar a darle el efecto que queremos. Y luego repasaremos todo con pluma o plumón negro. Y ahora, solo en algunos rectángulos, haremos distintos adornos. Ya sea en ambas esquinas o en la parte del medio. Y después sacarás tus plumones favoritos, pues le daremos color a todo esto. No tienes que seguir un orden, colorealos como tú quieras. Y por si no te habías dado cuenta, dibujamos libros. Checa qué bonito se ve, parece un estante. Y para terminar, solo nos queda recortar el exceso y listo. Ya tienes una portada para que todos en tu salón te envidien. No olvides seguirme.